Bueno chicos, estamos en un nuevo unboxing de King of Fighters Hoy le toca el unboxing a una chica que le han gustado a muchos Que también ha aparecido en Fatal Febri Y uno dice que es amiga de Terry, otro dice que es la novia de Terry Hablo de Blue Mary Aquí la tenemos Y entonces vamos a hacer el unboxing a Blue Mary Oh yeah La música que está sonando ahora es la música de Vinnie Maru Pero ahorita abriendo esto Vamos a ver la de Blue Mary Vamos a abrirlo primero Ahí está, ya la abrí Tenemos su cinturón Está bien grande La parte de la cabeza con los brazos está aparte Está aparte Está todo armado Casi viene de una pieza Sus zapatos Son como unas botas Está muy bien Como podrás ver se pueden parar fácilmente Aquí tenemos la base oscura de otras figuras de SNK Y tenemos la otra parte de la cintura con los brazos Vamos a sacar todo ya de una vez Muy bien Tenemos ya todo Y empezaremos a armarla ya Ok Entonces empezamos ya Con los pies primero Tenemos Este pie A ver Vamos a ver Para no confundir Así va Esta parte Ahora va aquí Ok Pie más pequeño Bueno Blue Mary va todo bien Ahí ya tienen como dos cinturones Todo esto de la cintura Se lo puedes poner como sea Pues ahí que queda Entonces le ponemos la base Veamos Un poco separado Bueno No hay problema con la base Listo Ahora La parte de arriba Bueno Y ahí la tenemos A Blue Mary Ahorita mostramos Todo lo de ella Así que Aquí la tenemos Está muy linda No hay que negarlo Ella es Genial también Una chica Cualquier chico no tendría una queja Con ella Vamos a ver Con Los de abajo De arriba Los zapatos Tiene dos estrellas A los lados Del pantalón Y El cinturón Le queda así Lojo Pero a lo mejor Se le puede poner Adentro De ahí Es el estilo De ella De tener Un cinturón Así Y así es Su rostro De ella Vamos a ver Ahí la pueden ver Está muy bien Tiene Bonita cintura Sí Blue Mary Es una chica Genial Y muy linda Para los chicos Que Que les importa Lo de arriba Pues A ver Blue Mary Junto con May Está menos Enfocado No sé Qué rayos Ahí Que tiene Buen busto Se puede notar Ahí Para ustedes Chicos Pues Para apreciar La Figura Hay que ponerla De lado No Porque así Se le vea El rostro Así que Así se ve De linda Ella Rayos Ahí Ahí Está Blue Mary Para ustedes Espero Que les Haya Gustado Mi Unboxing Y El Review De esto Así que El siguiente Unboxing Va a ser Rugal Porque En este Mes También Es el Cumpleaños De Rugal Aparte De Blue Mary Y Vamos A ver Qué Otros Personajes Hacerles Unboxing Y Y Segundo Jefe De King Of Fighter Pues Es Rugal Pero Es Uno De Lo Más Importante El Más Odiado Llamado Para Los Que No Saben Jugar Para Los Que Les Gusta Jugar Con Rugal Así Que Me Despido Con La Figura De Blue Mary Pórtense Bien Y Si Quieren Sigan A Mi Canal Voy A Seguir Haciendo Unboxing De King Of Fight Porque Y Esperemos El King Of Fighter 14 Oh Si Muy Bien Chicos